Hola, bienvenidos a VideoTutoriales Education. En esta segunda lección del curso dedicado a LibreOffice, vamos a conocer de manera general las distintas partes que componen la ventana gráfica de LibreOffice Writer. Si abrimos el programa LibreOffice, lo primero que nos vamos a encontrar es una ventana general que nos permite acceder a las seis herramientas que tiene LibreOffice, que como ya vimos en el anterior tutorial, son el LibreOffice Writer, el libro de Calc, las presentaciones de Impress, el dibujo de Draw, fórmula de Math y base de datos de Base. Nosotros en este curso nos estamos centrando en el LibreOffice Writer, es decir, el programa que nos va a permitir crear documentos de texto. Por tanto, lo que haremos será crear un documento de Writer. Le damos... Y ahora sí, nos ha abierto el LibreOffice Writer, con el que crearemos nuestros documentos de texto. Como hemos dicho, en esta lección vamos a conocer de manera general las distintas partes que componen esta ventana gráfica. No vamos a describir cada uno de los menús y barras de herramientas de manera exhaustiva, sino que daremos una visión general de lo que nos podemos encontrar en cada uno de los menús. Las herramientas más habituales las iremos viendo a lo largo del curso. Por tanto, para usar el LibreOffice Writer no se trata de aprender de memoria todos los menús y herramientas disponibles. Esto lo iremos consiguiendo a través de la práctica. Sin embargo, es bueno que tengáis una visión general de las opciones que nos ofrece el programa para ir familiarizándonos con él. Y si necesitamos algo en concreto, poder intuir en qué menú o barra de herramientas lo podremos encontrar. Pues bien, de manera global identificamos cinco partes principales. En la parte superior tenemos la barra de menús y las barras de herramientas más comunes. En la parte izquierda y en la parte superior del documento tenemos la regla, con la que podemos ver los márgenes del documento. En la parte derecha tenemos la barra de desplazamiento vertical. Con ella podemos movernos verticalmente a lo largo del documento. En la parte inferior nos encontramos con la barra de estado. Esta nos ofrece información de utilidad. Especialmente nos informa sobre las páginas totales del documento y la página en que nos encontramos. Nos da información sobre el número de palabras y caracteres que tenemos escritos, en este caso cero. También tenemos en esta barra la herramienta de zoom, con la que podemos aumentar o disminuir el zoom de nuestra página. En la parte central tenemos la hoja propiamente dicha sobre la que escribiremos nuestro documento, que es la hoja en blanco que aquí tenemos. Como hemos dicho, en la parte superior tenemos la barra de menús. La barra de menús tiene las siguientes opciones. Archivo, donde tenemos las herramientas típicas de muchos programas, como son nuevo, abrir, documentos recientes, opciones para guardar, opciones para exportar, propiedades del documento y las opciones de impresión. En editar tenemos las opciones de hacer y deshacer, las opciones típicas de copiar, pegar, cortar y seleccionar texto, y también tenemos otras opciones, como por ejemplo son las opciones de buscar y reemplazar texto. Con el menú Ver, podremos definir la forma en que se presenta la hoja del documento, con las opciones de disposición de impresión y disposición web. En este menú también podremos definir qué partes de la ventana gráfica, que es lo que estamos viendo ahora, podremos ver y cuáles no. Esto lo haremos desde las barras de herramientas y seleccionaremos las barras de herramientas que queramos. Por defecto, el programa presenta la barra de herramientas estándar, la barra de herramientas formato y la barra de herramientas logo. Por ejemplo, podemos quitar la barra de herramientas estándar. Si la quitamos, ha desaparecido una parte de la ventana gráfica que se corresponde con la barra de herramientas estándar. La volvemos a poner, simplemente barra de herramientas, estándar. Si os dais cuenta, hay una gran cantidad de barras de herramientas. Gran parte de ellas las iremos viendo a lo largo de este curso. La barra de estado que hemos dicho antes, que es la parte de abajo, si la quitamos, desaparece y la volvemos a dar. Y así tenemos otras opciones de ver, por ejemplo, ver la regla, ver los límites del texto, ver párrafos ocultos, etc. También podremos mostrar las marcas que queremos y así como visualizar los caracteres no imprimibles. Por último, nos ofrece la opción de ver a pantalla completa. Para salir, le damos al Escape y también tenemos las opciones de Zoom, que es escala. Toda la página Zoom a anchura de la página Vista óptima, que lo extiende todavía más y diferentes porcentajes de Zoom. El Zoom también lo podremos variar, como hemos visto antes, a través de la barra de estado en la parte derecha que lo tenemos aquí. Lo dejamos al 100% de momento. Desde el menú Insertar, podremos añadir a nuestro documento de texto muchos elementos que enriquecerán nuestros trabajos. Entre otras cosas, podremos insertar encabezados y pies de página, enlaces de Internet, imágenes, tablas, podremos crear índices a nuestro documento, podremos insertar marcas, comentarios, referencias cruzadas, etc. Todo esto lo iremos viendo a lo largo del curso. Con el menú Formato, controlaremos el aspecto de nuestro documento. Podremos modificar el tipo, tamaño y color de las letras, podremos variar el espacio entre líneas y entre párrafos, podremos presentar listas numeradas o con viñetas, definir márgenes y tamaño de nuestra hoja o página de trabajo, etc. Desde el menú Tabla, trabajaremos las operaciones posibles con las tablas que creemos. Insertaremos tablas, añadiremos o eliminaremos filas o columnas, uniremos o dividiremos celdas, ajustaremos el ancho de las columnas, etc. A través del menú de herramientas, podremos acceder a otras funciones no incluidas en los menús anteriores. Podemos destacar el control de la ortografía y gramática de nuestros textos, podremos configurar el aspecto de las notas finales o al pie de página, cómo se muestra la numeración de líneas, también podremos acceder a la galería y a crear nuestra base de datos bibliográfica. Desde este menú también, en el apartado Personalizar, aquí lo tenéis, podremos personalizar los menús y barras de herramientas que se verán en la ventana gráfica. Es decir, todo lo que estamos explicando ahora, hay muchas opciones que no se ven, pero que las podremos incluir utilizando esta ventana. Las barras de herramientas, ya habéis visto antes que las hemos visto en el menú Ver, aquí están todas, y dentro de las barras de herramientas tenemos las diferentes funciones que permite. Entraremos a explicar esta parte en profundidad en una de las lecciones del curso. También desde este menú podremos modificar las opciones generales del programa. Desde el menú Ventana, podremos acceder a los diferentes documentos de textos que tengamos abiertos a la vez. Cada uno se abrirá en lo que se llama una ventana. El último menú que tenemos, que es el de Ayuda, en el que podremos acceder a la Ayuda Online de LibreOffice, podremos ver las últimas actualizaciones disponibles del programa y tendremos información sobre la licencia y créditos del programa. Bien, esto es en cuanto a la barra de menús, que es esta parte de aquí. Pero veis que aparecen toda una serie de iconos, que estos son lo que serían las barras de herramientas, que son las que hemos estado viendo en el apartado Ver, barras de herramientas, aquí las tenéis. En este caso solo vemos estas tres. La barra de herramientas estándar, que es toda esta de aquí. Formato, que sería toda esta de otra parte. Y la barra de herramientas de logo. Al quitarla y ponerla, ahora se ha puesto en la parte derecha. Por tanto, con estas barras de herramientas, lo que podremos es acceder de una manera más rápida a las funciones más habituales que tenemos en los menús que hemos visto antes. Las herramientas que aquí aparecen, como hemos dicho, es configurable. Podremos poner y quitar las que nosotros utilicemos más o menos. Esto, como hemos visto antes, lo podremos hacer desde herramientas, personalizar. Al final del curso dedicaremos un tutorial a este punto. Bien, en resumen, en esta lección hemos presentado una visión general de los diferentes menús y herramientas que podremos utilizar. A lo largo del curso iremos viendo en detalle para qué y cómo utilizarlas en nuestros documentos. En la próxima lección vamos a aprender a escribir nuestro primer texto y sabremos cómo modificar el tipo de letra, que también se llama fuente. También aprenderemos a modificar su tamaño. Si tenéis cualquier comentario o duda que hacer sobre este tutorial podéis hacerlo desde el apartado de comentarios del vídeo. Y si os ha parecido interesante, os agradecería mucho que le dierais un me gusta. Nos vemos en la siguiente lección. Un saludo.